A ver si puedo bajar, hacer algo, ayudarles Se acaban de morir los dos probablemente Proveranza que puedes salir, a ver Adiós ¡Ay, muy buenas, picotones! Bienvenidos sean a un nuevo video Y esta partida es mi última ranked en esta cuenta Antes de que acabe la season ¿Por qué la última? Porque ya con esta cuenta Ya junto los puntitos necesarios Bueno, las partidas jugadas que tengo que jugar Para que ya no me bajen de Challenger Y así termine la cuenta en Challenger esta season Y qué mejor que utilizar esta skin que salió el día de hoy Jueves 3 de noviembre Que técnicamente lo estoy grabando el 4 A la 1 de la mañana porque no encuentro juego nunca Si quieres ganar 10 dólares de RP para cualquier servidor Sigue los siguientes pasos Suscríbete al canal y activa la campanita Like al video y comenta Cuál es tu servidor más tu nombre Y listo, ya estás participando Y me traje armadura porque pensé que iba contra Master G o Silas Master G o Jarvan en mid Y voy contra Danivia, qué extraño Pero bueno, ahorita cuando pueda voy enseñándoles un poco El control 1, control 2, control 3, control 4 Entre otras cositas de esta skin Que es, les juro, buenísima De hecho, no quiero avanzar un poquito y decir esto de una vez Pero me está encantando mucho la skin En el tema de los básicos, por ejemplo Y de la pasiva, se ve unos efectos tan buenos Y se siente una fluidez de la skin Buenísima, eh Les juro Les juro, pero mira, no es base Yo cuando siento una skin fea, se los digo Esta skin la siento hermosamente increíble Voy, 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 Tim Voy, 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 voy Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, señor Cartus Yo lo ayudo Usted me dejó línea Yo a usted le voy a ayudar No se preocupe, no importa Ah, muy bien, señor Cartus Por cierto, un saludito al señor Rage Que me dejó meet Dos veces, me dejó línea Eh, hubo selección de campeón Hubo dodge, me volvió a dejar línea Increíble que me dejó línea, la verdad Uy, qué un looky fue eso Les digo, no tengo MR Por eso me acaba de pegar tanto la Nibia Pero qué un looky fue eso Porque yo si le pegaba esa doble Q Le metí electrocutar y menos de mitad ya se iba, eh Ah, bien, está bien No se tuve aquí, eh, ítem de principal Voy a llevarme Pero lo que sí sé es que Esta skin está muy buena, man Está muy, muy padre Les juro No, jodas, fallé también eso, man Oye, le falló todas las habilidades Está bien Son gajes del oficio Gajes del oficio Fallar algunas habilidades No siempre se puede pegar todo Parece que tenemos a alguien que está streameando Y tiene nada de delay en su mapa Y le anda angustiando Pero no pasa nada Sin importar que nos hagan eso Se puede ganar la partida Uy, ahí sí le pegué la Q y la E Y les digo Acabo de ver La E Es como la animación de la E Y se vio muy bonita, eh Pero lo que a mí me está gustando es el Los ataques básicos que tiene Se me hacen muy fluidos Muy, muy bonito Uy, es que está hermoso Está hermosa Creo que vació aquí la Nibia No sé dónde fue, la verdad No sé dónde fue la Nibia También cuando pegas la E Y ver los objetivos Se ve muy bonito, eh Igual Increíble, increíble Lo que sí sé Y también les quiero traer gente Es la de Pyke Pero la de Pyke No se las voy a poder traer en Ranked Por mientras vamos a ver vuelta base Pero la de Pyke No voy a poder traérselas en Ranked Porque sinceramente Pues ya no voy a jugar más Rankeds En esta cuenta Y en esta cuenta es La cuenta que estoy subiendo Que estaba subiendo en Challenger Lo que sí puedo hacer Es que en lugar de Ranked Solo Q Se las traigo en Flex Es casi Toca la misma gente a veces Aquí en lo que me llega la Way Vamos a ver el Control 1 Control 2 Control 3 Y Control 4 No hay muchos cambios gigantes Pero el tema de esos pequeños fragmentos Cuando se va la sombra y eso O explota alguna habilidad Como ahí cuando pegas el básico Se ve muy buena Miren ahí Uy, no le he quedado a electrocutar, eh Hasta el momento de ahora No le puedo pegar Ni una vez electrocutar Está bien Al menos estamos subiendo Un poco la línea Aunque es un matchup fácil Para nosotros Pues trollí yo Por no traerme la runa indicada Tampoco es que ahorita Yo estoy jugando Super Pro X Eh, eh Set Me trajo un poquito de runas Que se lleva de vez en cuando El C99 Porque ahorita sería Primer golpe Conquistador Electrocutar Se lleva mil runas En diferentes partidas Supongo dependiendo De los matchups Y bueno Mi equipo se anda Me atoxiqueando Ajo Porque trae ignite A ver si le puedo matar Bueno No le pude matar Le pegué una kumas ahí Pero gastó flash e ignite Flash e ignite Acá lo que me da miedo Es que no Tengo miedo De que fedean a la bot Sinceramente Una bot fedeada Es una bot feliz Entonces voy a ver Si puedo pushar aquí Rapidísimo Voy a guardarme la W Chicos No quiero que me vayan a matar A poder escapar Pero hay que agarrar aquí La experiencia Uy cuando pegas la Q También suena un sonito Bien bonito Uy nice Nice Abajo mataron Y regresamos a línea Chicos Se formen aquí un poquito Aunque se pueda El kartos va bien Va mejor que el Master G El Master G no se lleva Ningún kill hasta el momento Entonces Esos son algo De las cosas Que nos deberían mantener tranquilos El que el Master G No se ha fedeado Nuevamente a este minuto Ya un Master G Buenardo Ya se pone por super delante Nosotros en línea Aunque no hemos matado nada Vamos bastante bien Vamos mal A ver si puedo Gankear top lane A ver si puedo Uy aquí está el Jarvan Aquí está el Jarvan No puedo gankear top lane Con guarda al menos Si yo me quedaba ahí Me iba a matar seguramente Y llegaba Alguien más Llegaba alguien más No tienen flash No tienen flash No tienen flash Creo que lo matamos Aquí también matamos al otro Me tiraron exhaust No puedo lograr matarlo Me voy a matar aquí A la Nibia No Nibia no vino por aquí ¿O qué onda? No se vino por aquí Me gastó Me gastó exhaust Me gastó exhaust La señora ratita Uy nice Qué buena Sinceramente Ahorita ya no es muy buena idea Rankear A menos si estás en el alto En el bajo La gente seguramente Va a estar negativa Y tóxica Pero en elos altos La gente está En un modo De que O se regalan partidas O ya están en un punto Que ya no les importa Nada y trolean A propósito A alguien que les cae mal Y como aquí Todo el mundo se conoce En este elo La mayoría se encuentran Porque Toca siempre Con la misma gente Pues es el gran problema Es el gran problema No creo que Pase nada aquí Sinceramente Yo estoy haciendo Mucho daño aquí No creo Que el Silas Se ha buscado trolear Pero Se vio muy troll ¿No? O sea Aunque No haya sido algo De que de verdad Troleo el Silas Se vio muy raro Lo que hizo ¿No? Voy vacía Tengo ítem Esta partida Es un stomp Voy a comprarme Hoja que pusculia De dractar Uy Lo podemos matar Aquí a la Nibia A ver si lo agarra No creo que lo agarre Igual tiene ya pasiva La Nibia Este es un sitio Completo chicos Puedo matar A casi cualquier enemigo Ahorita Diría que la Nibia Va a ser más difícil Solamente Por el tema De que tiene huevito Pero podemos ir A matar al Silas Podemos ir arriba A matarlo Me cambio rápido El trinket Para andar viendo Si me están viendo O no me están viendo Y También de alguna forma De alguna forma Usar mi runa Que es El centenera zombie Miren ese Esa Master G Como que se está escapando Brother No puede ser man Señor Jarvan ¿Dónde está usted? Está ahí brother ¿Qué le pasa bro? ¿Qué le pasa al Jarvan? No, no le mato No le mato No le mato No le mato Está bien Al menos me lleva Un poquito de wave aquí Y creo que me lleva Una placa R, R, R Úsala, úsala, úsala No uso la R bro No uso la R man Estaba llevando Un básico de vida No la uso No la uso No la uso man Podemos haber matado Se puede dar una kill De Jarvan No se la llevó Me voy de aquí No quiero que me multie El Silas Me puede matar No quiero trolearla Vámonos base chicos Vámonos base Tranquilitos Damos 2-0-1 La partida esta parece Que es un FB pronto Pero no, pues ni modo Así pasa Tengo muchos Ceros Y dos En mis nombres Y en mis cores No puede ser bro 10 minuto 12 Increíble Increíble Vamos a farmear por aquí La Nivea no tiene huevito Chicos W W W la Nivea Y nos lo matamos O sea W R Y vámonos Es muy frágil Master G bajo El Twitcherino También está allí A ver si puedo bajar Hacer algo Ayudarles Sacan de morir Los dos Probablemente Me llevo uno ahí Pero seguramente Voy a morir Me salvo Me salvo Uy Me salvé bro Me salvé Y Arvan se vendió Bien 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 Excelente Excelente De pechito Agarré Agarré el balón De pechito Brother Ay no tengo maná Para mi No puede ser Acabo de fear el canon Porque no tenía maná Digo maná Energía Es el maná amarillo Disculpen Maná amarillo Uy En Nivea Aquí abajito Solita farmeando Me la encuentro Y la mato Qué rico se farmea A veces Cuando vas fedeado Con un campeón No importa Si es sed O cualquier otro Uy Alcanzó a vaquear De hecho Esa skin de Nivea No la alcanzó a probar De hecho Ni sabía que había skin Para Nivea Sinceramente O sea Hasta hace unos días Me enteré de que Era una skin de Nivea Eso La de Pyke Les digo A lo mejor les subo un video Con una flex Con Pyke Porque ya arranca No voy a jugar En esta cuenta No quería No quiero utilizar Mi R Pero bueno Tuve que Ahí se dieron cuenta Ya La facilidad Que fue matar Estamos un poco feados Y si es Ranked Gente Les juro Cuando cae la partida Les voy a enseñar Los LPs que gané Y luego Entré una normal Y me cago de risa No, no Así es 100% Ranked 100% Ranked Y en la cuenta Challenger Y pues nada Si es que así Pasan algunos juegos Bien Yo podría ser Esa Nivea Me explico O sea A lo mejor Yo podría estar Así behind Y no podría hacer Nada en el juego Así pasa Así pasa Vamos a formar Esto por acá Porque si alguien Me ve esta vida Botlane Va a venir a matarme Directamente Y no quiero morir No quiero morir Chicos Uy arriba Le van a hacer un bucac El Silas Bro Yo por mientras Pucho aquí Mi tranquilito Mi tranquilito Y voy a rotar Ahora si Quiero kills Aquí lo mejor Si voy a sacar la torre Chicos Voy a ir a pegar la torre Pero la partida Está muy regalada Ya Como para no ir Por un poco de kills Más Miren 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 El huevito Con el huevito Vámonos A su casa Papi Fedeaditos Fedeaditos A más No poder No poder Preocupar Que la ratita Estuviera viva Y me intentara Venir la ratita Con alguien más Porque me agarran A lo mejor ¿Cómo se llama? No atento Y me pudieron matar Adiós Uy Qué bonito explota La R No Les dije Sabía Que me iba a matar A ratita Sabía Tenía miedo El pal que anda Presidiendo la ratita Uy Se lo mata Se lo mata Se lo mata Uy Lo desplayó Brother No Así lo mata Man Man No puede ser El pike Aunque estaba un poco Fedeado Era level 9 Contra la ratita Que estaba Level 11 Me encontré Exaos Lo mató Man Increíble Increíble Reporten a los dos ¿A quién quieren reportar? ¿Al Silas y a Jarvan O a Silas y Twitcherino? Supongo que el Silas y Twitcherino Todo comenzó diciendo Que tienes un stream Sin delay O sea Lo quería angustiar A mi Y terminaron insultos A inglés hasta ahorita No he conseguido mucho Sin tener la zombie Porque es que No ponen wards No han puesto wards No han puesto wards Señor Silas Señor Silas Señor Silas Adiós Señor Silas Bueno no One shot Yo siento que el término One shot Se utiliza mucho Cuando borras a alguien Muy rápido Pero Sabiéndote El one shot Es básicamente Una habilidad De matarlo Pero O sea Cuando yo diga One shot Me refiero a eso Pues a que Lo borré En poco tiempo Rápido Lo exploté Pues Yo no me quedo ahí No quiero morir Le pegué a la otra Q No le pegué No me alcancé De dar cuenta Uy no no Viene Master Juan Viene Master G Viene Master G Nos va a chupar Nos va a chupar La vida Uy mayor Me robó el dragón No me lo puede robar Creo que Master G Puede matar al Gragas No sé si pueda Con el poder Gragas Podrá contenerse Se contuvo bro Lo logró Ese muchacho Me llena de orgullo O sea Sí necesitó Del jungla Pero Le aguantó Bastante bien El Zaylas Se viene por su Tercer Tercer Match El tercer enfrentamiento Vente Señor Zaylas Uy Debí No pensármela tanto La verdad Si no me la pensé tanto Mataba ya otro más No vi que venía La R de Kartus Y cuando la vi Era muy tarde No les digo No he conseguido nada Sin tener a zombie Porque es que No pone guards El equipo enemigo Man Pues bueno Baroncito gratis Me voy a llevar el red Porque hashtag Yolo Uy hay kills por allá Voy señor Pike Yo voy hasta donde usted quiera Uy la ratita Si pega duro Igual Aunque no creamos La ratita si que pega No 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 La hacen bucaque Lo mato Lo mato Nice Que buena Hubo fuego cruzado Lo siento señor Señor Jarvan Hubo fuego cruzado Ayúdame 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 No me vendas No me vendas No me vendas No me vendas Ayúdame Gracias 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 Sentí que me iba a vender El grass Por un segundo Dije no quiero morir De nuevo Por favor No tengo la R Pero la voy a tener pronto La tengo pronto La tengo en 18 segundos Ya La acabo de utilizar Y ya la tengo pronto A ver sinceramente Yo creo que si es La mejor skin de CD Para mi Está todavía La legendaria galáctica Esa que cambia mucho Pero Hablemos Skins fuera De las legendarias Porque obviamente Las legendarias Cambian mucho Pero esta skin normalita Es muy buena Les juro Les juro por mi vida Que si ustedes juegan Hasta solo por normal Si eso Recomiendo comprarla 100% Es muy bonita Muy bella Es muy muy bonita Pero eso voy a decir Una cosa muy sincera Si usan gráficos Muy bajos O totalmente gráficos Vámonos Vámonos Que sufran Dice Que sufran Me parece bien Me parece bien Para que se largue el video Que sufran Dice Jamás he escuchado Alguien No quería acabar Bueno más bien No había leído Alguien Que no quisiera Acabar la partida Para que el equipo enemigo Sufriera Las eran que En el final de season Soy un meme Si efectivamente Soy un meme Pues bueno Ya creo que acaban Mi equipo No sé si me van a esperar Por si acaso Por si las moscas Me llevo aquí un red Vamos por el red Vamos caminando para allá Voy con mi yomus A ver si acaso Llegar para la foto Venga Venga Quiero más kills Por favor Quiero más kills A ver ¿Dónde kills? ¿Dónde kills? Voy a matar a ratita 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 Voy por ti Señorita ratita Uy ¿Dónde fue la señorita ratita? Uy ¿Qué se lo trolean? ¿Qué se lo trolean? Vamos a ver si Si puedo pegarle a alguien ahí Le metí buen daño Pero no No lo mato GG Vamos a hacer el daño Y miren Les muestro Si fue rank De mi cuenta Challenger Clasificatoria Solo Q 24 minutos 860 LP Más 16 LP En esta partida A ver el daño Ahí está el daño Casi 24 mil de daño Anivia no No hizo ni la mitad De lo que hice yo Y bueno GG La verdad Mi equipo jugó bastante bien Hay que aceptarlo Si mi equipo era troleado La partida no hubiera sido así de fácil Espero que te haya gustado El video de hacer así No me bajaste un requisito Un like Suscríbete Si no lo estás Que estamos cerca De los 100 mil suscriptores Si esto lo llevo diciendo hace años Pero es que no llegamos No llegamos a 100 mil suscriptores Y comenten Que otro campeón quisieran ver Alguna cosa Y creo que este es el último sorteo de RP Para que participen también O pueden dejar un comentario Más comentario de participación Y nada Les agradezco mucho el apoyo De antemano Buenas noches Buenos días O buenas tardes Sin importar el momento Estén viendo este video Los quiero Y no se olviden De que me pueden seguir Por las redes sociales Como LukeWareX Así es A excepción de mi canal de Twitch Que me encuentran como LukeWare Aquí como igual en YouTube Tengo un canal secundario Que se llama LukeWareX también Pero el link es LukeWareXD Y no puedo cambiarlo Y seguramente En los próximos meses Estaré subiendo diversos gameplays De otro tipo de juegos Para que se pasen ahí A suscribirse o algo Un besito para ustedes Y gracias Espero que terminen su season De la mejor manera Y no piensen que Que así esta despedida Quiere decir que no Voy a subir más videos Tranquilos Voy a subir más videos Pero en esta cuenta Ya no voy a jugar Más rankings Hasta la próxima season O hasta que Acabe la season Y sea preciso ¿Vale? Pero todavía tenemos Otras tres cuentas En Master Grandmaster Grandmaster Donde seguiremos jugando Y es un placer El mismo aire De la gente Yo soy LukeWare Y nos vemos Hasta la próxima Chao Donde seguiremos jugando O hasta la próxima Donde seguiremos jugando